¿Qué tal, fútbol adictos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a explicar la diferencia entre tres conceptos relacionados con el mundo del fútbol que a veces tenemos confundidos en nuestra cabeza. Estos conceptos son traspaso, valor de mercado y cláusula de rescisión. Son tres conceptos que pueden estar relacionados, a veces parecer lo mismo, pero no lo son. Vamos a empezar por el concepto cláusula de rescisión. Una cláusula de rescisión es un contrato privado, un acuerdo privado al que se llega entre el club y el jugador, el representante, la gente obviamente. En ese contrato lo que se regula son muchas cuestiones, el salario del jugador, lo que va a cobrar, lo que va a recibir en su bolsillo, los años de duración del contrato y la cláusula de rescisión. Esta cláusula lo que trata es, por parte del club, de blindar a ese jugador muchos años en tu equipo. ¿Cómo lo hacen subiendo cláusulas muy altas? El jugador que prefiere o que debería de preferir, debería preferir tener cláusulas más bajas porque imaginemos que al año 2 o al año 3 estar en un club ya no eres importante, no cuentan contigo y te quieres ir porque tienes mejores ofertas para crecer en otro sitio. Si tu cláusula de rescisión es muy alta, es muy complicado que pueda venir un equipo y pagártela, con lo cual estarás atado a seguir en tu equipo durante más años. Esta es la cláusula de rescisión, repito, y es una cláusula del miedo que los equipos normalmente quieren tener muy alta. Por ejemplo, hay jugadores jóvenes como Yamal donde la cláusula de rescisión se dice que es de mil millones de euros. ¿Alguien va a pagar mil millones de euros por Yamal? Yo creo que no, ¿de acuerdo? Y hay muchos otros jugadores, vamos a decir más modestos, que tienen un precio de mercado, un valor de mercado, ahora hablaremos de eso, de un millón de euros, algo así discreto, no es un jugador top mundial, y su cláusula de rescisión puede ser 20 millones de euros perfectamente, que es muy alta para la realidad de ese jugador, porque de alguna forma, repito, esa cláusula es la que siempre el club quiere atar y poner altísima para que no se me vaya nunca, salvo que quiero que se me vaya. Entonces el club negocia. Y ahí es donde entra el concepto de traspaso, porque cuando un jugador se traspasa de un equipo A a un equipo B, puede ser porque haya pagado la cláusula de rescisión y no hay más que hablar, no se negocia. Si la pagan, se va. O porque se ha negociado un traspaso. Supongamos que la cláusula de rescisión de un jugador es de 100 millones de euros, el club no está contento ya con el jugador y el jugador tampoco con el club y se quiere ir, y viene una oferta de un equipo de fuera y te paga 30 millones. 30. Claro, si el club no quiere desprenderse del jugador, dice que me paguen los 100 de la cláusula. Pero si el club realmente quiere dejarle ir porque ya no hay una buena relación, no están funcionando deportivamente o por lo que sea, negocia ese traspaso por 30 millones y ya está. Y puede ser traspasado al otro club. Esto es muy importante, esta diferencia entre lo que hemos explicado de cláusula de rescisión y traspaso. Y el tercer concepto es el del valor de mercado, que te lo he explicado en un vídeo específico que te dejo por aquí abajo en la descripción, no voy a darle muchas vueltas, pero el valor de mercado es lo que realmente cuesta o costaría un jugador por cómo está funcionando en cuanto a sus estadísticas, por el club en el que estás y está ganando muchas cosas, por la edad y la proyección que pueda tener, si tiene o no tiene lesiones de gravedad en este momento, son otras cuestiones que afectan a lo que puede costar un futbolista. De hecho, te voy a poner un ejemplo para que lo tengas claro. Un futbolista puede tener un valor de mercado actual más o menos de 5 millones de euros, por todas estas estadísticas, cómo está jugando, la proyección, 5 millones. Puede que su cláusula de rescisión sea de 100 millones o de 200, como veis no tiene nada que ver, y puede incluso que firme un traspaso con otro equipo por un valor de 10 millones, que ni siquiera tiene nada que ver con la cláusula de rescisión y tampoco exactamente con el valor de mercado. Aunque sí que es cierto que el precio de un traspaso influye un poquitín o bastante en lo que es el cálculo de un valor de mercado. Espero que hayas aprendido bien la diferencia entre estos tres conceptos y le pegues un like así de grande al vídeo. Y si no lo estás ya, te suscribas al canal para estar atento de todas las notificaciones. Te dejo por aquí una sugerencia de algún otro vídeo que puede ser interesante para ti. Y si te gusta el gaming y los videojuegos, el canal de Miss Brawler que es mi novia.